Quiero saber todo lo que sientes cuando estoy junto a ti Puedo sentir que en tus ojos no existen más una luz ¿Dónde está aquella mirada que me hacía sentir tan fuerte, calma y feliz? ¿Dónde está tu sonrisa que podría curar todo mi tormento? Quiero saber cómo puedo sentir nuevamente tu amor Puedo sentir que ya no estás tan feliz con mi cariño ¿Dónde está aquella abrazo que podría cambiar todo el sufrimiento? ¿Dónde están las palabras que podrían calmar? Pobre corazón, quiero saber No entiendo por qué Tú me dices que me extrañas y yo estoy aquí enamorada de ti Tú me dices esas palabras pero siento que estás lejos de mí Quiero saber Estoy aquí Si es verdad que estás aquí Quiero sentir Estoy aquí Quiero saber Quiero saber No entiendo por qué Tú me dices Tú me dices que me extrañas y yo estoy aquí No entiendo por qué No entiendo por qué Siento por nada decir Tú me dices esas palabras pero siento que estás lejos de mí Que estás aquí Quiero saber Quiero saber Que estoy aquí Si es verdad que estás aquí Quiero sentir Que estoy aquí Quiero saber Estoy aquí Quiero saber Quiero saber